Primero que todo, yo no voy a roncar mucho y te quiero dar una vuelta así. Pero en cámara lenta el pacífico así. Ay, mi madre, Dios mío. Eso está. Me encantaría un novio dominicano que me dé. Es una vaina, oíste. Me encanta. Ay, mi madre. Nadie te lo va a hacer como el dominicano. Empotrador. Eso se ve clean. Eso se ve que está comestible. Qué desgracia que te ordeñe. Chupable y mamable. Ay, mi madre. Y hasta el palito masticable. Uy, me ha venido a picar el de Amazon. Y eres tú abriendo la puerta y yo, uy, lo siento, es que voy con muy poca ropa. Pasa. Pero espérate, espérate, espérate. La cara. Primero antes que tú haces ejercicio, te mantienes. Porque tú estás, tú estás, tú estás. Ay, mi madre. Ay, vale. Es verdad, vamos a ver. Ay, ay, y saca la lengua y todo. Bienvenido. Este video está súper editado por Políticas de YouTube. Si quieres más contenido sin censura, visita mi página en la descripción. Disfruta y descubre la belleza de mujeres exóticas. Bueno, dejemos de hablar paja. Comencemos. Bienvenidos una vez más, como siempre. Uba, bombón, muñeca, peluche, exótica, que dan para. No es en Madrid, es en Barcelona. Buscamos la costilla, la magra, las mujeres que están iluminati. ¿Cómo te llamas, bebé? Patricia Castillo. Ay, Patricia Castillo. ¿Tú sabes que yo tenía muchas ganas de conocerte? No me digas. Diablo. Y se dio la vuelta. Se ha cumplido. Se ha cumplido. Primero que todo, yo no voy a roncar mucho y te quiero dar una vuelta así. Pero en cámara lenta, el pacífico así. Ay, mi madre, Dios mío. Eso está. Ay, mi madre. Se bajo de esta vaina. Soltero con novio. Me pongo roja. Ay, mi madre. Pues soltera. Soltera. Yo estoy soltero también. Vamos a empezar bien. Vamos a empezar bien. Pues aquí a lo mejor sale una película romántica. Virren de los encaramados y la pata mocha. ¿Tú has estado con un dominicano? Nunca. Yo tampoco con una barcelonera. Pero me encantaría un novio dominicano que me dé... Es una vaina, ¿viste? Son juguetos. Te enseñamos a bailar. Te enseñamos a comer rico. Y hacemos el ñiqui ñiqui como se ve. Rico de verdad. Me encanta. Ay, mi madre. Que me es potre. No te rías. Ay, verdad, te gusta, te gusta. Ay, mi madre. No, y tú con esa carita sí que tiene... Es como que soy un muy salvaje o muy... Eso va a depender del tipo. El tipo te agarra así. Te dice más, mi madre. ¿Qué quieres que sea? Y te actúan así. Tu perro por eso me pone muy cero. Ay, mi madre, Dios mío. Los ponemos que de aquí... Sí, porque estamos pensando. Espérate, espérate. Primero que todo, un poquito de ti para quienes no te conocen. Bueno, soy una chica de Barcelona. Vivo ahora en Andorra. Tengo 27 años y estoy en busca del amor. Quiero enamorarme. ¿Tú crees en el amor? Totalmente. Qué chévere. Qué romántico eso. Por ahora soy muy romántica. Ok. Pero te han roto el corazón. Muchas veces. Pero bueno, aún así yo olvido y estoy dispuesta a todo. Ok. Pero ahora esa persona que tú estás buscando, que te quiera y te ame, quiere que también te rompa otra vaina, que no sea el corazón. Lo más importante es que me rompa esa vaina y no el corazón. Ah, ok. Varias vainas. Una de aquí, otra de aquí, otra de aquí. O sea, ya también tú estás ready para la Anuel. Claro. Diablo. Y la Anuel lo tengo sin estrenar. Ay, mi madre de... Ay, mi... ¿Tienes mucho tú que no haces el ñiquiñiqui, el ñacañaca? Pues bastante, como unos seis meses. Sí, de verdad. Me toca mucho. ¿Y se puede durar tanto? Pues yo no lo sé. Yo creo que el sien de ayer es lo que hace que dure tanto. ¿Te toca mucho? Muchísimo. ¿Cuántas veces al día más o menos tú te frotas ese diamantico para pulirlo? A ver, mi diamante cada día, una vez mínimo, se limpia. Pero si tengo tiempo y puedo, mañana tarde y noche para mí es... ¿Tres veces al día? Me encanta. ¿Virren de los encaramados? Dormino mañana y noche. Ay, mi madre de Dios. Y la noche no puede faltar. Ay, Dios. ¿Para dormir? Claro, dormir a gustito, descargada. En el nombre de los exóticos, déjeme yo dar un panero, espérate. Eso se ve clean. Eso se ve que está comestible. Qué desgracia que te ordeñe, ¿verdad? Chupable y mamable. Hasta el palito masticable. Ay, Dios mío, virren de la pata bocha. Una cosa, tú eres así también en la relación, así como estamos haciendo esta vaina. Me gusta, me encanta hacerse c***, que me quieras c*** en cualquier lado. En cualquier lado no vas al baño, aquí. O sea, si el tipo te dice, mi amor, en ese coche te lo hago. Totalmente. ¿Quieres en el mar con toda la gente? Vámonos al agua. Recuerdo. Quiero eso. Madre mía, Dios mío. Qué potente. Ey, es difícil conseguir una chica así. A ti te gusta. Ay, a mí me encanta. Eso de lo que callamos los hombres. A todos nos encanta. Ellos lo van a decir en los comentarios ahora. Decirlo, decirlo. Díganlo ustedes si Patricia... ¿Dónde me lo harías? Ay, mi madre. ¿Dónde se lo harías, señores? Yo se lo haría donde ella pida. Me encanta. Los mañaneros, heavy. Tú eres la chica como que si te da una relación, el tipo te dice, mami, vamos a mandar a la casa entera hoy. Yo lo hago. Yo soy, ya te digo, igual que soy dominante, soy sumisa. Y si tú me dices A, yo hago A. Quiero complacerte en todo. Ay, Dios mío. Que vivan esas mujeres así, Dios mío. Virgen de la pata mocha. Tú sabes que hay muchísimas mujeres que a veces no quieren comerse el helado. Pero hay mujeres que son así raras. Chicas. ¿Qué tú le dirías? Yo os diría que lo que estáis perdiendo es lo mejor que hay en el mundo. O sea, para mí no puede haber una p*** sin una buena p***. Y una buena p*** tiene que ser con arca. Ahogarme, que me cojan del cuello. Salivar. Sacarme las lágrimas. Eso es una buena p***. Comérmelo todo. La p***, los huevos, el p***. Todo. Madre mía, Dios mío. ¿Todo? Todo. No te dejo nada. Y mañana más. ¿Y el otro día? Todos los días. Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Una cubana como una nueva p***. Ponérmelos aquí. Yo te iba a decir que tú como que te lo estás cogiendo a pecho. No están estrenadas, eh. Ay, mi madre. De verdad. Tan galáctica. Quizás es el primero en estrenarlas. ¿Qué pensáis, chicos? Dígame ustedes, señores. ¿Se lo merece? Porque tú te lo estás cogiendo a pecho. Estás bien de pecho. Tú estás bien de todos lados. Me encanta. ¿Y quién te viste? Me ha ido muy bien. Viste muy bien. Es que tú estás peluche. ¿Tú estás peluche, mi amor? Pues sin nada estoy mejor. Ay, mi madre. ¿Quién te viste, mamá? Tú no. ¿Y quién te viste? Nadie aún. Ay, mi madre. Yo quisiera tener ese privilegio. Así. Para de vestirte y no dejarte vestir. Pero de mí te enamoras, eh. Yo no soy de un... Eso depende. Ajá. No. Yo te fuego todos los días en todas las posiciones, pero tú eres mío. Ok. El chico que está conmigo es mío. No, porque si tú me bregas bien y me haces mi ñiqui ñiqui, yo no voy a mirar para otro lado. Ahí, ahí. Ahí. Pero hay mujeres que se pierden y te quieres también. Yo, el novio mío es mío. Ahora, eso sí, no vas a querer otras. Porque tú le vas a dar lo mejor de ti. Vas a acabar con el rabo escocido. Rojo. Noqueado. Pero tú sabes cocinar también. También. A planchar. Ah, no, pero espérate. Estoy hecha toda una madraca. Ay, mi madre. Eres tú esa chica que sabe jugar. Mi amor, hoy tú vas a ser prisionera. Ay, eso me encanta. Y jugar al fontanero, a los médicos. Al repartidor del matón. Uy, me ha venido a picar el de Amazon. Y eres tú abriendo la puerta. Y yo, uy, lo siento es que voy con muy poca ropa. Pasa. Ay, mi madre mía. Y seguimos con la peli por ahí. Me encanta. Ay, mi rende la pata mucho, señores. Esto, ey, ey. Me está poniendo rojo. Yo no me pongo c***o con cualquiera. Luego os digo si el rabo lo tiene duro. Bueno, ellos saben que el chamaquito no es de boca. El mulato es una vaina. Me lo creo, me lo crean. Te estoy diciendo. Y tengo un brazo niño, ey. No es de boca. Pero una cosa. Para ti el tamaño es importante. No. Y más que el tamaño, en todo caso, el grosor. Pero para mí es más importante cómo la uses y la lengua. Grande, gordo y juguetón lo tengo yo. ¿Y lo comes bien? A mí hay que darme mi banda ahí. Porque yo me bajo ahí hasta que yo no sienta la boca llena. No me despego. Me encanta que se une. Que ya yo vea que esté vibrando. Cuando esté vibrando voy yo ahora. Tierra así temblándome. Me encanta. Ahí voy yo. Y cuando esa mujer recibe eso, es trágame que quiere. Quiero ya. Lo que pasa es que yo tampoco no soy un chico tan fácil. Ah, bueno, perdona, perdona. No, tú sabes. Pero yo por ti, yo me sacrifico. No, tú estás bailando. Va a hacer el esfuerzo por mí. Ya os contaré luego. Y en Barcelona que se quede recuadro. Ahí. Lo que pasa en Barcelona. Se quede en Barcelona. Así. Pero una cosa. Porque, pero a mí lo que me choca, tú eres una chica to**a, aunque no te ves. Pero tú eres to**a. Un poquito. Soy celosa. Seis meses soltera. Soy celosilla. Es celosilla. Sí. Tiene que ser patinado más. Exacto. Para mí y luego que no quiero que sea fiestero, que no tenga muchas amigas. O sea, soy muy to**a. Pero, pero tú tienes que hacer una balanza. Lo tóxico y el amor que te doy y lo bien que te f**o. Entonces hace así. Es algo que dices, bueno, me vale la pena. Sí, recompensa. Exacto. No, y te ves bien. Es una chica que uno anda contigo y representa. Ay, me encanta. Si el tipo te dice, mami, es contigo y otra amiga. Si la amiga me pone c**o y yo la elijo, sí. Ok. Si, si, si es el que elige y no te pone no. No. Tú no lo complaces. Y tengo que elegirla yo. Tú no lo complaces. No. No, 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 no. Y que se borra dentro de mí, no dentro de la otra. Ah. Eso es muy importante. Madre mía, Dios mío. Ay, mi masa. Claro, claro. Es como que tiene que haber códigos dentro de... Se bajó de esta vaina. Ay, mi madre. No quiero acabar pegándoles a los dos. Una cosa, amor. ¿Cuál es la parte que más te gusta de tu cuerpo? Ostras. ¿Los labios? Tiene unos labios. Tiene unos labios chupables. Y se ve que tú tienes una boca de mamadora. Podría mamar el micrófono si queréis. Ay, mi madre. No, no quiero dejarlo chupado. Eso es en la otra paginita. Sí. Pero... Flipáis. Ay, mi madre. En la otra paginita hay cositas buenas, interesantes tuyas. Muy, muy interesantes. Porque se ve que tú tienes mucho arte en mamar. Es que, ¿sabes qué pasa? Que yo nunca digo que no nada. Entonces, si esa persona que está en la paginita azul me conquista, yo soy suya. Ay, mi madre. Dios mío. ¿Y han visto tigres más o menos que han logrado casi mente conquistarte? Hay dos que sí. Que llevan conmigo casi dos años y los quiero muchísimo. Y saben de mí cosas que no saben nadie. Ah, ok. Ya te conocen. No te pongas celoso, eh. Ya te conocen. Me conocen muy bien. Pero tiene mucho que no te toca. No. Ahí entro yo. Y no es de boca. Y no es de boca. Ok, una cosa, mi amor. Entonces, tú dices que la parte que más te gusta es eso. Tu mayor talento. Que tú dices, mira, a mí hay que dámela ahí. Yo sé que tú comes de todo. Pero algo que tú digas, mira, ahí es que yo soy el final. Comer una huella y que se me quede en la boca. Diablo. ¿Quieres ver cómo lo pediría? ¿Estás preparado? Diablo, espérate. Espérate, espérate. O sea, tú eres la que te la come así como... También te digo que te diría, ¿dónde quieres echármela? ¿Dónde quieres llenarme? ¿Dónde tú quieras? Pero espérate, espérate, primero. En la cara, en la teta. Primero, primero antes que tú haces ejercicio, te mantienes. Porque tú estás, tú estás, tú estás... Ay, mi madre. Ay, vale. Es verdad, vamos a ver. Ay, si saca la lengua. Y todo. Madre mía, Dios mío. Por ejemplo, vamos a suponer que tú estás con el tigre así. Y te dicen, mami, ¿qué tú quieres, mami? Yo dame tu lechita. ¿Quieres mi lechita, mami? ¿Dónde tú la quieres, mami? De la boquita. Diablo, qué rico. Con la setita. Y el tipo como que está ese así, mami, así. Ay, mi madre, Dios mío. Este se viene de Madrid. Ay, mi madre. Yo, yo, yo me voy a mudar de Madrid. No he de boca. Este se viene a vivir a Barcelona conmigo. Ay, mi madre. Darle un par de días. Ay, me mudo, mi amor. Y los dominicanos no son de casarse, ¿eh? Conmigo se casan. Si tú eres como dice, yo me caso, ¿eh? Ando contigo porque te veo bacana y heavy, heavy. Ahora bien, una cosa, la cosa que más te gusta. Ostras, la primera a cuatro. Así. Y que el tipo te sale el pelo así. O te nargué así. Ay, mi madre. Que me cojan del cuello. Y la otra que me gusta mucho es como rollo yo tumbada y las piernas hacia arriba. Ay, mi madre. Y tú ves todo. Me ves las... Así como me la... ¡Wow! Me encanta. Me la tocarte los... Y voy a dejarte bien estimuladito. Ya me cayó. Ay, ay, ay. Me estamos pasando. Mi amor. No estamos pasando. Ay, hay un baño allí. Mira, mira. Vamos a tener entrevista allá porque ya te metí de rápido. Ahora tú tú eres la que sabes si va a resolver conmigo o no. Pero me pusiste... Ay, mi madre. No se nota. Yo estaba intentando notarlo, chicos. Te estoy diciendo que no de boca. Mi amor, deja tu cuenta para que te sigan los tickets. A ver, mi Instagram es patricastillo93. Y nada, os espero allí. Si venís de parte de él, en mi página azul tendréis un regalo. ¿De cuéntico? Descuento y regalo. Las dos cosas. Ay, mi madre, Dios mío. Van a ver de todo un HD. Vais a flipar. Madre mía, mi amor. Vámonos, tígor. Síganla. Porque esa vaina está clean. Está peluche. Y se nota que tiene un illuminati. Y los ayusa. Y una boca de mamadora. Mi amor. ¿Qué hacemos? ¿Vamos al baño? Vámonos aquí. Vámonos al baño. No es de bocadillo.